La jornada había transcurrido de manera normal e incluso cerca de las 20 horas se le había suministrado su dosis diaria de medicamento. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión, por lo que el personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Este iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente 50 por 50 centímetros y metro y medio de profundidad. Dicho orificio comunica a su vez con un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con una escalera. Así, se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de 1.7 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de ancho, mismo que se extiende por una longitud aún indeterminada, pero que en línea recta, de punto a punto, representa más de 1.500 metros. El túnel cuenta con tubería de PVC, presumiblemente para ventilación, así como con alumbrado, y una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción, mediante el cual probablemente fue extraída la tierra, producto de la excavación y transportada las herramientas y maquinaria utilizadas para la perforación. A lo largo del túnel se encontraron instrumentos de construcción, tanques de oxígeno, recipientes con combustible, madera de cimbra y tubería PVC, entre otros objetos. El pasaje desemboca en un inmueble que se encuentra en Obra Negra, ubicado al suroeste del Centro Federal, en la colonia Santa Juanita. En ese lugar, se halló mobiliario, enseres y otros objetos que indican que había presencia de trabajadores o de veladores. Según marcan los protocolos de seguridad de las instalaciones penitenciarias, la alerta roja se emitió en cuanto el personal se percató de la ausencia de Guzmán Loera. De inmediato, se aseguró a la población interna y se suspendió toda entrada y salida de personas. De manera paralela, se reforzó la seguridad perimetral y se dio la orden de establecer puntos de revisión en las principales vías de acceso a los asuntamientos, a los municipios y a los estados vecinos. Asimismo, se aplicaron revisiones a los vehículos que circulaban en la zona, siempre con apego a los protocolos, y se suspendieron operaciones aéreas no revisadas en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Es importante destacar que también se desplegó equipo técnico de vigilancia aérea. Cabe resaltar que todas estas acciones se llevaron al cabo de manera coordinada entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, mismas que continúan con la operación de localización del prófugo. En mi carácter de Comisionado Nacional de Seguridad, me trasladé al penal del altiplano acompañado del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Felipe de Jesús Muñoz, a fin de que la Procuraduría General de la República tomara el control para iniciar las investigaciones correspondientes, por lo que el personal que estaba en funciones no podrá abandonar el penal y el turno que lo relevaría no tendrá acceso al mismo. En este momento, 18 elementos de diversas áreas del penal están siendo trasladados a la Ciudad de México para ser interrogados en las instalaciones de sello. Compañeros de los medios, se continuará informando conforme avancen las investigaciones correspondientes y se hará con la puntualidad y con la transparencia con la que se ha hecho siempre. Por su atención, muchas gracias y buenos días. Gracias por ver el video.